Amigos, bienvenidos a mi canal de nuevo, os saluda Alberto Lajas. Bueno, hoy, como dice el título de este vídeo, os voy a enseñar 5 poderosos ejercicios o formas de trabajar con el cuenco tibetano. Bueno, sois muchos los que me decís que a veces os han regalado algunos un cuenco tibetano o lo habéis comprado y no sabéis para qué sirve. Algunos, de hecho, en casas que yo he ido, he visto que tienen sus cuencos así puestos ahí como de adorno. Y no, el cuenco tibetano es una herramienta poderosísima que, bien utilizada, puede hacer maravillas. Yo hoy traigo 5, solo 5 formas o ejercicios que se pueden hacer, pero se pueden hacer muchísimas más cosas de las que uno cree con el cuenco tibetano. Bueno, antes de darte estas 5 formas de trabajar con el cuenco, lo primero de todo, vamos a hablar sobre elegir el cuenco tibetano. Mirad, en el mercado hay muchos cuencos tibetanos que no son tibetanos. Le llaman así, pero son bolas huecas de metal que muchas están hechas de forma mecánica. Un buen cuenco tibetano, como este que veis aquí, tiene que tener al menos 5 metales. Este tiene 7 metales. Hay algunos que dicen que es imposible encontrar los cuencos de 7 metales. No es imposible, es complejo y caro, pero no es imposible. La mayoría tienen 5 metales. Este tiene 7 metales. ¿Por qué tienen 7 metales? Pues porque los monjes tibetanos trabajan con el número 7, que es número cabalístico y divino, y con el 7 de los 7 planetas astrológicos. El cuenco tibetano, para elegirlo, tiene que ser hecho a mano como este. Eso que veis ahí son golpes, golpes de martillo que se han hecho a mano, ¿de acuerdo? Bien, sería aconsejable el que puedas probar el, escuchar el sonido del cuenco antes de comprarlo. Porque el cuenco te va a llamar a ti. Este cuenco me ha llamado a mí, me llamó a mí. Es el cuenco el que te llama. Entonces tienes que ver si conectas con el cuenco. Tienes que coger el cuenco, hacerlo sonar. Bien, hay gente que no sabe hacer sonar el cuenco y piensa que hacer sonar el cuenco es golpearlo. No, así no se trabaja con el cuenco. El cuenco no es una campana. Aunque hay algunas personas que lo golpean, pero no es la forma de sacar la vibración. Esto que tenemos aquí es un instrumento terapéutico. Esto es terapia de sonido. Lo que estamos haciendo con esto es sacar un sonido que va a hacer vibrar nuestra energía. El sonido es energía. Entonces, esa energía que va a salir de este sonido va a entrar en la energía de cada uno. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que aprender es a hacer sonar el cuenco. Para tener un cuenco de calidad que tenga un sonido terapéutico, tiene que tener un tamaño más o menos como este. Más o menos. Más pequeñito no funciona muy bien. Entonces yo siempre digo de este tamaño, uno mediano, a más grandes. Pero nunca más pequeños. Los pequeñitos son de adorno. Para sacar el sonido hay que coger un bate de madera como este. Un bate de madera y lo que hacemos es pasar el bate, como vais a ver ahora, alrededor, veis en la zona que tiene hendidura, vais a ver ahora, lo que hacemos es sacar el sonido bateando, no golpeando. Fijaros. Habéis visto, la clave es batear alrededor muy despacito y ese sonido que ha salido es el sonido terapéutico. Golpear. También puedes golpear, pero no sale esa profundidad de sonido que queremos. Bien. Una vez que has escogido tu cuenco tibetano, tienes que conectar con él. Lo primero que se hace, una vez que lo has comprado, es cogerlo entre las manos, cerrar los ojos y sentir el cuenco. Darle tu energía. Incluso si quieres, puedes hacer una pequeña pregaria, diciéndole que desde ese momento tú quieres conectarte con él para que te ayude a tener una buena vibración. Una vez que has conectado con el metal, es decir, con el cuerpo del propio cuenco, pues lo siguiente que haces es sacarle el sonido y con los ojos cerrados conectar con su sonido. ¿Vale? Es lo primero que hay que hacer con el cuenco tibetano, el sentir como el cuenco y tú sois uno. Bien. Una vez que ya tienes tu cuenco y ya lo tienes activado, ya estás conectado con tu cuenco, vamos a aprender cinco formas, y digo cinco de las muchísimas que hay, para trabajar con el cuenco tibetano. Una forma, la que yo utilizo cada día, es la de meditar con el cuenco tibetano. Cuando sacamos el sonido del cuenco tibetano y meditamos, el sonido del cuenco tibetano activa el tercer ojo y las ondas teta, las ondas cerebrales teta, que nos conectan con la divinidad, con el mundo espiritual. Hay gente que le cuesta muchísimo meditar, concentrarse, relajarse. Por ello, una herramienta como el cuenco tibetano es una maravilla. Algunos me dicen, maestro, pero es que yo no tengo dinero para comprarme un cuenco. Con que escuche en YouTube, sonido de cuenco ya valdrá. No es lo mismo. El sonido en YouTube de un vídeo de cuenco, pues es relajante. Pero no es tu cuenco. Insisto en la importancia de tener tu propio cuenco. Yo, por ejemplo, tengo compañeros que tienen cuencos y les escucho cuando batean sus cuencos y me gusta escuchar su sonido, pero no conecto con ese sonido. Vuelvo a insistir que la magia terapéutica del cuenco es conectar el cuenco contigo, con tu frecuencia. Así que la primera forma en la que te puede ayudar el cuenco es meditando. Tan solo ponerlo en la mano, respirar profundamente y sacar el sonido. Esta es una forma de trabajar con el cuenco, la meditación. Otra es poner el cuenco en cada uno de tus siete chakras. Obviamente, en el chakra corona no llegas por la forma, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer es tumbarse y levantar lo que podamos el cuenco y poner el cuenco lo más cerca del chakra corona. Es decir, para equilibrar los chakras lo que hacemos es coger el cuenco y empezamos por el que queramos. Habitualmente se cree que hay que empezar por el chakra 1, que está entre el ano y los genitales, el chakra raíz o base. Si sientes que tienes que empezar con ese, pues lo pones ahí en los genitales y estás un ratito con los ojos cerrados bateando y así subiendo por los siete chakras. Otra forma de trabajar es la de cargar agua y otros elementos dentro del cuenco. Dentro del cuenco, de un tamaño como este mínimo, puedes poner, si quieres, homeopatía, si estás tomando homeopatía, flores de bats, si estás tomando flores de bats. O si quieres, puedes poner agua, una botella de agua. Todo lo que pongas dentro del cuenco y lo bates, la energía, la vibración del cuenco va a activar, va a potenciar lo que ahí pongas. También puedes enviar energía a otros. Este soy yo cuando era pequeño. Este soy yo con mi hermano mayor cuando tenía yo ahí, no sé, 11 o 12 años. Una foto que he cogido demuestra. Puedes poner la foto en tu mano, pones la foto en tu mano, encima del cuenco, y lo que haces es batear y dejar que la energía del cuenco envíe energía sanadora a la persona en concreto. Si eres maestro de Reiki, pues puedes trabajar con más profundidad y además del cuenco, con símbolos de Reiki que hayas recibido de tu maestro. Y, por último, y algo muy importante para trabajar con el cuenco, es limpiar tu casa, tu casa o tu negocio. Las casas y los negocios, los sitios físicos, a veces se cargan de energías negativas por nuestros pensamientos, por personas negativas o tóxicas que entran a nuestra casa. Y, a veces, por discusiones que tenemos o mal día que tenemos, si esa energía se queda ahí. Igual que limpiamos nuestras casas físicamente, ¿no?, con agua y jabón, es muy importante limpiar también nuestra casa con, limpiar las energías con el cuenco tibetano. Puedes empezar desde la puerta de tu casa o de tu negocio, bateando, con los ojos cerrados, moviéndote muy despacio por cada esquina, cada punto de tu casa. Hacer esto va a equilibrar, limpiar y equilibrar tu casa. Hay que hacerlo regularmente, pero sobre todo cuando sientas que hay, pues eso, malas energías. Bueno, pues estas son cinco proposiciones, cinco ejercicios que puedes hacer con tu cuenco tibetano. Pero, obviamente, se pueden hacer muchísimas más cosas y, sobre todo, los que trabajamos con terapias alternativas, pues es, como digo, una herramienta poderosísima. Antes de despedirme, os recuerdo que quedan muy pocos días para que se acabe la oferta de los podcasts y los ebooks a 2,99 euros. Los mejores mantras y oraciones en podcast en mp3 descargable y mis ocho mejores libros en formato pdf, como el libro secreto de Merlin y otros, por 2,99 euros. Vete a mi página, albertolajas.com, allí verás podcast transformadores y ebooks transformadores que los puedes descargar, comprar directamente. Date prisa porque solo va a estar de oferta varios pocos días. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Sé feliz. Música Gracias por ver el video